Venía ahora en el carro del acto de ascenso de la Guardia de Honor Presidencial del DGCIM. Antes estuve en videoconferencia con Cumanacoa, atendiendo en tiempo real todo. Y venía General Vladimir Padrino López, Ministro de Defensa, General Hernández Lárez, jefe de los cuatro componentes, la milicia, rector de la Universidad Militar, jefe de las redes y SODI. Alerta, porque venía escuchando y viendo las pruebas de la denuncia del intento de sabotaje al cable submarino que lleva toda la electricidad, Margarita. Está saliendo la denuncia, las pruebas, el video. El video, trataron de cortar de manera criminal el cable submarino sobre Margarita para dejar sin luz a Margarita. ¿Quién hace eso? ¿Quién financia eso? ¿Quién piensa en esos ataques criminales? ¿Qué están buscando? ¿Quién está detrás de esto? Los mismos que han incrementado los sabotajes de guerra eléctrica, los mismos que están haciendo sabotajes nunca antes vistos en Venezuela para que caigan puentes, los mismos que quisieran violencia, guarimba. Pero le tengo muy malas noticias a esta gente, de los apellidos y a sus amos imperiales. A Venezuela no le embochincha nadie. Venezuela tendrá paz, tranquilidad, estabilidad. Y este acto es una demostración de la fortaleza de las instituciones del Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Felicidades a todos por su ascenso.